Estamos vía Skype en contacto, obtuvieron el tercer lugar en el Rising, importantísimo allá en Miami. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Hola amigos de Levántate Bolivia, buenos días. Así es, muy contentos por el resultado obtenido el fin de semana. Y por supuesto agradecerle a Sergio aquí por todos los esfuerzos de haber logrado que esto sea una realidad. Ahora, cuéntenos, tuvieron un problema con la computadora, tengo entendido que lo retrasó un poquito, porque si no era esto, no solo estábamos en el tercer lugar, sino conseguíamos el podio más alto. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, un saludo cordial a todos en Bolivia. Como decía Patricio, realmente contentos de, primero, de poder hacer una realidad de que pilotos bolivianos estén en pistas del exterior, en este caso en Estados Unidos, representando al país. Una prueba muy bonita, muy linda, muy emocionante para nosotros, dado que Patricio estuvo por lo menos 30 vueltas en un primer puesto. Tuvimos una falla en el sistema eléctrico, una falla electrónica, en una bandera verde, la grúa lo trajo a los boxes, al auto, y teníamos ya muy pocas esperanzas de seguir, se había perdido muchísimo tiempo, pero uno de los técnicos de Fleming Racing dio con la falla y pude largar yo, y pudimos terminar la competencia después de haber perdido muchísimas vueltas. Pero lo importante es que estamos desarrollando una máquina, conociendo todos sus detalles, creemos que va a ser una máquina muy competitiva, una máquina que podrá estar peleando la punta con nosotros dos en las siguientes carreras, dado que el plan con Patricio es competir todo el año en Estados Unidos y buscar la mejor posición posible en el campeonato. Bueno, tienen hablando de la máquina, tienen un Toyota Sion, ¿no? Bueno, sí es correcto, es una máquina que incluso en Estados Unidos es nueva, es el único auto que está corriendo, por lo menos en la Florida en pista en este momento, con Patricio, con los mecánicos, con los técnicos, estamos desarrollando, mejorando la performance y los detalles que pueda tener este, ya hemos avanzado muchísimo, creo que en las próximas dos competencias este auto dará mucho que hablar, nos proyectamos a pelear de buscar una punta, mejorando, estamos ya más cerca a la primera carrera que corrimos, teníamos una diferencia de 8 segundos por vuelta con los punteros, hoy en día estamos a un segundito, creemos que con las mejoras que se está haciendo en el desarrollo de la máquina, la siguiente competencia podamos estar peleando la punta. Gracias a los dos, tanto a Sergio como a Patricio, me imagino un orgullo, ahora Patricio lleva en el ADN definitivamente la velocidad, ahí está la copa, un aplauso para ustedes acá de este Bolivia, qué orgullo, tercer lugar en el Racing de Miami, felicidades a los dos, Sergio Koski. Vamos a irnos a la pausa, revisamos en pocos segundos. Gracias. 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 Gracias.